hola amigas bienvenidas a mi canal mi nombre es brenda quiero mostrarles en este día esta hermosa floración de onibiscos lo tengo es un injerto pero quería consultarles tal vez alguna sabe cómo puedo hacer porque la parte de arriba la parte injertada este no quiere dar más ramificaciones entonces si alguna tiene algún consejito para que ella pueda hacer y creciendo va a ser muy bienvenido